Buenas tardes a todos y gracias por venir. Hoy vamos a hablar de las aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina. Cuando hablamos de inteligencia artificial o IA solemos pensar en robots o justificados ordenadores con conciencia propia, pero en realidad la IA ya está entre nosotros y de forma más habitual de lo que pensamos. La sanidad, por supuesto, no está al margen de este boom tecnológico y como muestra de ello vamos a ver algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina. 1. Ayuda al diagnóstico y al tratamiento. La inteligencia artificial le da a las máquinas la capacidad de razonar y aprender, dos capacidades que son de gran utilidad en el diagnóstico clínico. Por ejemplo, un programa informático puede analizar la foto de una mancha en la piel y compararlo con su base de datos para establecer probabilidades de que esa mancha sea un melanoma. Aplicaciones parecidas ya se están desarrollando para otras muchas enfermedades, aunque de momento la IA complementa y afianza el diagnóstico de los médicos. La planificación del tratamiento también sería otro punto fuerte de la IA, ya que se basa en toda la información del paciente y en el desarrollo de miles de casos parecidos, lo que ayudaría a planificar el tratamiento más eficaz. 2. Cuidadores robóticos. ¿Os imagináis enfermeros robóticos? Parece ser que será una de las claves de la asistencia a ancianos y enfermos dependientes en el futuro. De momento, ya se han desarrollado mascotas robóticas con fines terapéuticos para ayudar a los pacientes con Alzheimer. Las mascotas robóticas estimulan las funciones cerebrales de los pacientes, retrasando los problemas cognitivos. Además, mejoran la calidad de vida y reducen la dependencia de los servicios sociales. Además, el uso de la telemedicina ya está ayudando a evitar desplazamientos innecesarios al centro médico y permite una mayor autonomía personal. 3. Aliviar la carga de trabajo de los médicos. Las pruebas de análisis, las radiografías, las TAC, el registro de datos, entre otras muchas tareas básicas, se pueden realizar de manera más rápida y precisa si las llevan a cabo robots. La cardiología y la radiología son dos ejemplos de disciplinas donde la cantidad de datos para analizar puede resultar abrumadora. Quizás, en un futuro, los casos sencillos queden exclusivamente en manos de la IA y los médicos humanos sólo se ocupen de los casos más complicados. 4. Desarrollo de fármacos. Conseguir nuevos medicamentos eficaces mediante la realización de ensayos clínicos puede llevar más de una década y costar miles de millones. Por tanto, agilizar el proceso gracias al uso de la IA podría literalmente cambiar el mundo. En la última crisis del ébola se utilizó un programa impulsado por IA para analizar medicamentos existentes que podrían rediseñarse para combatir esta enfermedad. El programa encontró dos medicamentos que pueden reducir la infectividad del ébola en sólo un día, cuando un análisis de este tipo suele llevar meses o años. Una diferencia que posiblemente salvó miles de vidas. Algo similar se está llevando a cabo actualmente para encontrar una vacuna eficaz contra la enfermedad del coronavirus, cuyo seguimiento podrá, además, permitirnos prevenir futuros brotes y evoluciones de la enfermedad. Ahora que ya hemos visto un poco la teoría, pasemos a la práctica. Lo cierto es que ya se han desarrollado numerosos programas en los que la IA ayuda a los profesionales médicos. A continuación hablaremos de tres. En primer lugar, me gustaría hablar de la asistente de voz Corti. Los operadores del servicio de emergencia de Copenhague en Dinamarca ya están utilizando esta tecnología. Corti escucha todas las llamadas telefónicas de emergencia, analiza la conversación y detecta palabras clave que luego relaciona con su base de datos para mostrársela a los profesionales. Corti le ha salvado la vida a muchas personas, ya que en situaciones de emergencia las personas suelen estar bajo mucha presión y ahí es cuando la información sobre síntomas y condiciones médicas imparcial y objetiva es vital. En segundo lugar, el Departamento Informático del Gobierno de Moscú, DIT, lanzó la red neuronal llamada RADIO para detectar el cáncer de pulmón temprano. Se trata de un código de fuente abierta de detección de cáncer que está disponible en Github y que usa Deep Learning para encontrar signos de cáncer de pulmón en radiografías. RADIO está disponible gratuitamente para cualquier persona que quiera usarlo y hay tutoriales sobre cómo ejecutarlo. No es un botón mágico de detección de cáncer, pero es posible que salve muchas vidas. Este sistema es tan rápido que según los investigadores es capaz de procesar las radiografías de toda la población de Moscú, que es alrededor de 12 millones de personas, en sólo 30 segundos. Por último, me gustaría mencionar la aportación de la IBM para la detección de la psicosis. El lenguaje es la herramienta con la que los psiquiatras evalúan a sus pacientes para detectar ciertos trastornos mentales como la esquizofrenia. Sin embargo, estas evaluaciones dependen de la disponibilidad de profesionales altamente cualificados y de la existencia de unas instalaciones adecuadas. Es por esto que un equipo compuesto por investigadores de psiquiatría, datos, ingeniería y medicina de la IBM, decidieron proponer una solución con tecnología. Juntos, desarrollaron una inteligencia artificial capaz de predecir, aunque con precisión relativa, la presencia de psicosis en un paciente. Lo que hace en este caso la IA es determinar la diferencia en los patrones del habla en pacientes que posteriormente presentaron psicosis para compararlos con los de aquellos pacientes que nunca padecieron este trastorno. Algunas diferencias en las que esta tecnología se fija es en la fuga de ideas, en la pobreza del habla, en el uso de determinadas formulaciones semánticas, entre otras. En conclusión, aunque está claro que la inteligencia artificial tiene mucho camino por recorrer y que no puede de ningún modo prescindir de las personas, sí que puede ayudar de manera muy importante a los profesionales médicos y al avance rápido y eficaz de la medicina, que hoy, más que nunca, es lo más importante. Muchas gracias.